¡Hola a todos! ¿Qué tal? El vídeo de hoy va a ser un vídeo así un poco rapidito Os voy a enseñar mi top 5 de bases de maquillaje Últimamente he estado utilizando, probando, pidiendo muestras Un montón de bases de maquillaje A ver si alguna me gustaba más que otra A ver qué pasaba por ahí Pues con cambios en la piel Que vas diciendo, necesito más cobertura Pues hoy me apetece estar más jugosa Y tener menos cobertura Y bueno, al final Más o menos me quedo con las que tenía Y os voy a contar cuál es mi top 5 de bases de maquillaje Bueno, puesto número 1 Pero número 1 Dorado en el podium En el cielo, vamos La mejor, de las mejores bases de maquillaje que yo he probado Sobre todo para mi piel También la he testado en otras pieles Y me encanta El resultado es maravilloso En todas las pieles que la he probado Y bueno La Sheer Glow De NARS Mi tono es el Santa Fe Y esta base me encanta Tiene una cobertura media Modulable a alta Me deja mate Esto es que, por supuesto, este vídeo es en torno a mi piel Que la tengo grasilla Entonces, para piel seca, pues a lo mejor esto es una pasa Yo hablo de mi tipo de piel y de mis gustos Pues eso, me deja súper mate La combino mucho con el iluminador Organs de NARS Y es genialmente maravilloso El resultado, porque me sigue quedando mate Pero me da ahí una jugosidad en la piel especial Porque es que el Organs En todas sus versiones En gloss En polvo En iluminador Es maravilloso Es un rosa Con un tono dorado Es que se me llena la boca Es que es mi favorito Es mi color de favorito de siempre Pues junto con la base Le da un toque de verdad Increíble Y sería mi número uno por eso Y porque también con muy poca cantidad Me da para todo el rostro La he probado aplicármela Pues con la brocha de Siseido Por ejemplo Con... ¿Qué os digo? Esta, que es mi brocha favorita de base La Buffing Brush de Real Techniques Con las Beauty Blender Ah, un poco sucia En general Hasta con las manos El resultado es maravilloso Porque hay otras bases Que a lo mejor Con esponja quedan genial Pero con brocha dejan rayitas Y cosas así Pero no O sea, esta base No me defrauda Y es mi número uno De bases favoritas A día de hoy La comparativa También me encanta El mismo resultado en la piel Es un poquito más cubriente Y un poquito más densa Pero de verdad Que si... Yo creo que si me la ponen En la mano Sin ver el envase Me costaría diferenciarlas Y la diferencia entre ellas A lo mejor es de 30 euros Pues os hablo De la base Fotofinix de Catrice Ahí veis Como la llevo La pobre ya Está en las últimas No pasa nada Tengo otra de reserva En el cajón Me encanta También la he utilizado Muchísimo para mí Y para maquillar a otras personas Mi tono es el 101 Y se rumoreaba Que la iban a retirar Porque iban a reformular Iban a hacer una base mejor Yo no sé nada Pero por si acaso Me compré otra Y la tengo en el cajón Si alguien sabe algo Por favor Que me avise Que nos lo diga Todas en un comentario Pero bueno Favorita Favoritísima De verdad Tiene más cobertura Que la Zero Glow Y para esos días Que tienes cara de besugo Es ideal Por 7 euros Así que Recomendada Recomendadísima En mi número 2 De bases Bueno En el número 3 Esta base La utilizo sobre todo Para maquillar a otras personas Pero es verdad que Cuando la pruebo en mí Me queda genial 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 Es la Studio Fix Fluid De MAC Como os digo Cada piel es un mundo Lo que pasa que yo luego Si es una piel muy grasa Matizo más Pongo pre bases específicas Si es una piel más seca La mezclo con otro tipo De bases más fluidas Para darle otra textura En fin Lo que pasa que es una base Muy modulable Que se mezcla muy bien Con otras Y queda muy bien Tiene una cobertura También modulable Generalmente media alta Y bueno Me encanta esta base Os voy a enseñar Los tonos que yo utilizo Que esto no os lo he contado nunca Pero como os digo Es la base con la que yo maquillo Fuera de mi casa Cuando tengo una sesión de fotos O lo que sea Es la base que yo siempre utilizo Entonces Tengo cuatro tonos Estos son los cuatro tonos Que yo utilizo Me parece una tontería Tener todos los tonos de base Que hay Cuando puedes tener El más claro Y el más oscuro Y hacer una mezcla estupenda Ese es el caso Que yo utilizo La NW55 Y la NW15 Y con estas dos Yo me hago la mezcla En mi mano Y llego al tono De la modelo En cero coma O sea que Me parece súper cómodo Y son las dos bases Que llevo siempre Siempre En mi maletín Y luego aparte Llevo estas otras dos Porque suelen ser Un poco más comunes Verano E invierno Así en plan Pieles Normales No Pues eso Ni chicas súper súper claritas Ni a lo mejor mulatas O chicas más oscuras Más o menos Estas suelen ser así Acertadas Ya os digo Sobre todo Esta en verano Con mucho iluminador debajo Para dar Mucho volumen a la piel Y demás Es la NW55 Os parecerá muy alta Pero de verdad Que en verano No es muy alta Para muchas chicas Y modelos Que van a Ibiza Toman el sol Y esas cosas Pues la NC45 Y la NW25 Que yo creo que es como El tono más Normal De MAC ¿Por qué son todas Menos esta Estas fe Las demás son W? Pues yo que sé Porque me encaja el tono Y son las que utilizo Así que esta Pues sería mi top 3 De cara a eso A que Siempre está en mi vida Esta base De una manera o de otra Siempre está en mi vida En el top 4 Ya el 4 y el 5 Lo tengo ahí un poco dudoso Pero bueno Vamos a ponerlo en el 4 La Face & Body De MAC Yo sabéis que siempre Las de Poto O vienen Tarritos pequeños Para el maletín O vienen enormes Para mi casa Mi tono es este El C2 Y muy pocas veces Es más oscuro Y entonces Me da ahí un punto De color Sin cobertura Porque esta base Realmente tampoco Cubre mucho Es verdad que se puede modular Es verdad que se pueden dar Muchas capas Y puede quedar Como una base Base Pero a mi no me gusta Dar muchas capas De maquillaje A mi me gusta Que con la primera capa Se quede el efecto Que yo deseo Entonces Lo mezclo Y lo que consigo Es eso Dar un punto De jugosidad Rebajar un poco La base Y aportar Un tono de color Pues un poco Por lo mismo Porque para que Esta base La utilizo yo Sobre todo Que la he utilizado También en fotografía Pero sobre todo La utilizo yo Para que voy a tener Tres tonos distintos De esta base Cuando la puedo modular Con otras Puedo siempre Añadir una gota De color Para cambiarle el tono O sea que En mi top 4 Que realmente Lo de poner un top Es muy difícil Porque Es muy difícil Pero uso Muchísimo la face and body Y es Otra de mis bases Favoritas E indispensables Por último La matchmaster De MAC Creo que es un poco La versión de NARS En MAC Para mi piel Me queda también Mate Pero no sé Por qué No la uso tanto Es de esas cosas Que No entiendes Pero no la uso tanto Mi tono es El 2.0 Y bueno Pues igual El acabado Es mate Me difumina Súper bien Que por eso Me gusta mucho Esta base Que se me Si lo mezclo Con otros productos Funde muy bien Con poca cantidad También me da Para todo el rostro O sea que Me gusta mucho Lo que pasa Que bueno Creo que no la uso tanto Porque la usé Muchísimo Una temporada Y vas cambiando De productos Vas probando otros Y ya está No tiene más misterio Pero bueno Estaría también En mi top 5 de bases Yo espero que me contéis Cuál es vuestra base favorita O vuestras 2 o 3 bases favoritas Que es lo que más os gusta Si tenéis la piel parecida a la mía Que me comentéis alguna Tengo por ejemplo Una que tengo ganas de probar Que una de vosotras Me dijisteis Hace muchísimos meses De Revlon Que me dijisteis Que era como un clon De la Master Si no me equivoco O de la Ser Glow Pero a lo barato No me acuerdo De cual me dijisteis Tengo que Lo tengo guardado Por ahí Para el día Que me dé El punto probarla Entonces Está bien Porque si Yo me pongo delante De la cámara Os grabo un vídeo Y os cuento mis opiniones Pero yo luego Me trago todos Vuestros comentarios Porque siempre saco Un montón de información De ellos Y me gusta Que me digáis también Pues si tienes ocasión Prueba esta Pues pude una muestra De esta Pues a mi me va muy bien Esta Pues esa que tú dices A mi no me gusta Yo os leo todo Y a mi me encanta Y nada más Pues eso Que me comentéis Hasta aquí mi top 5 de bases Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!